Hicimos una canción de trap con solo 5 sonidos Y en este video te voy a mostrar como fue que la hicimos Que por cierto ya está disponible por todas las plataformas digitales Y esta canción se llama Fish Eye junto con Fish Eye y con mi amigo Lanfer Así que nada, vamos a empezar Como tú estás viendo aquí en el proyecto literal Es lo que te digo, solamente tiene estos 5 sonidos Que viene siendo como lo principal, la base por así decirlo Ni siquiera tiene melodías, pianos, algo, nada Solamente tiene drums y algunos cuantos efectos Que ayudan a la canción a tomar más forma Es más, te voy a poner una previa para que escuches esta canción Suena bastante, bastante buena Y bueno, déjame te platico como fue que nació rapidísimo esta canción No sé si te acuerdas de este video Pero bueno, en el te mencioné que hace unos cuantos meses Me junté con unos amigos que es Fish Eye y este Lanfer Para hacer un disco que por cierto ya está disponible También en todas las plataformas digitales Se llama Viaje a las Estrellas Y yo participo en 8 canciones de todas las 16 que están me parece Así que vayan a escucharlos, se los dejo aquí en la descripción Pero bueno, un día de esos Estábamos en la tarde, no sé si estábamos comiendo La verdad no recuerdo, el punto es que agarré mi laptop Empecé a hacer un beat Y la verdad yo dije Oye, ¿por qué no hacer un beat de trap? Donde nada más estemos utilizando el Aeroweight Para hacer la melodía como tal Ahorita se me viene a la cabeza como las canciones que ha tenido The Baby Donde el sonido principal es el 808 como tal Y el que hace la melodía Así que nada, empecé yo por ahí De hecho el proyecto lo tengo justamente en esa laptop Pero para motivos de rapidez les muestro aquí ya todo con stems Incluso con el acapella Empecé a hacerle instrumental Le gustó bastante a Fish, empezó a sacar la letra La temática es bastante buena Porque muchas personas no saben cómo se pronuncia su nombre Y bueno, el punto es que avanzó Exporté los stems Se los pasé a mi compita Lanfer Y él empezó a mejorarle unas cuantas cosas de los drums Lo estructuramos Y empezamos a grabar esta canción Te voy a mostrar rapidísimo De lo que está compuesta esta canción Como tú ya puedes ver Aquí tenemos el 808 Que la única melodía que hace es esta Literal eso se repite en toda la instrumental Como tú puedes ver Después de aquí tenemos el kick El snare y el hi-hat Además de esta percusión que conforman los drums Junto con el 808 Y básicamente si dejamos eso Es los elementos principales de la canción Pero bueno, de aquí utilizamos más efectos Para complementar este instrumental Porque es un instrumental aparentemente vacía Pero el punto es que le dimos Del protagonismo total a la voz de Fish Que a mí me tocó grabar esta canción Y vaya cuantas voces grabamos Para poder hacer sentir a la canción Más llena con pocos elementos Empezando por esta vocal Este segundo efecto Como de caja de registradora Por así decirlo Este tercer efecto Que la verdad no tengo idea De donde sea Pero era como tipo de un videojuego Ni siquiera sé de donde lo saqué Pero escuchándolos juntos Estos tres elementos Bastante, bastante bueno Ya con todo esto Y de aquí se utilizaron Dos efectos más Que se utilizan solo una ocasión En la canción Y es este efecto Como de baño ¿Por qué? Porque este efecto Se utilizó para reforzar Lo que estaba mencionando Este Fish En este pedazo de la canción Bastante bien Y aquí en esta segunda parte Es como el efecto De un ringtone De iPhone Súper sencillo Que se utiliza En el doble tempo De esta canción Que por cierto No saben cuánto tiempo Tardamos En poder grabar Esta parte De hecho Tengo una grabación Con la cámara Donde dura como 40 o más de 40 minutos Donde está ahí Fish Repitiendo Repitiendo Practicando Para que saliera En una sola toma Este pedazo Y vaya que quedó fenomenal Ve tantito el video Me regalan Toda la semana Pa' hacer música Difícil Que parecía difícil Pero si sí Como pis ahora Me dicen Que me pongas Tema nuevo Que delicia Para arriba Y ojalá Que te suscribas Una locura De verdad Ese día Pero bueno De hecho Así quedó El resultado Y en sí Esto es toda la canción No les quiero Spoilear La mayoría De Para que vayan A escucharla A Spotify Que te recuerdo Que el link Está aquí abajo Te repito Una de las cosas Más importantes Es la mezcla De la canción Sobre todo La mezcla de las voces Que tan importante Es que todo suene Bastante bien Y que suene grande Que de hecho Un shoutout Para mi compita Miguel Rivero Que fue quien mezcló Casi todo el disco Y también lo masterizó Así que Gran trabajo Sobre todo En esta canción Pocos elementos Canción Muy muy grande De verdad Siento que este video Va a quedar súper corto Pero es que Así es O sea No hay más Que les pueda mostrar De la canción Solamente decirles Que vayan a escucharlo Nuevamente Y eso sería todo Por el video de hoy Espero que te haya gustado Si es así Regálame un like También suscríbete Si aún no te has suscrito Activa la campanita Para que te llegue Una notificación Cuando suba un nuevo video Y seas el primero En verlo En darle like En comentarlo En compartirlo Y sobre todo En aprender No olvides seguirme Por todas mis redes sociales Que te están apareciendo Aquí abajo En la descripción Y sin nada más que decir Nos vemos En un siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!